chicos hoy les voy a contar qué trata este capítulo de la raza guadalupe yo les cuento qué trata la parte 1 y si les gusta la imagen en el canal de youtube de ello porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright parte 1 bueno les cuento qué trata alexa se cree que se lleva al mundo por delante y molesta a betty pero la amiga la defiende bueno al otro día alexa se prueba un vestido para enamorar al chavo que tanto le gusta y es el vestido que va a usar en su fiesta de 15 años al otro día esta alumna que defendió a betty y alexa bueno está harta de que alexa se la había molestando a los demás así que lo que hace es tirarle algo en la cara y bueno esto le provoca a ella una deformación en la cara por lo que la directora termina expulsando a esta alumna llama a la policía también y se la van a llevar aparte de esto alexa va a quedar marcada y ahora le quedará una cicatriz en la cara alexa se siente triste cada vez y bueno lo que termina pasando es que bueno termina yendo a una fiesta para distraerse pero en la fiesta sólo se burlan de ella por lo que tiene en la cara aparte de eso alexa va a regresar a la casa triste después de la fiesta y el padre va a estar ahí para consolarla bien saber en qué termina todo esto véanse la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo alexa ¡Gracias!